Si yo soy noche El golpe tú solo caricias Yo soy remedio y tú el veneno Que se apodera de toda mi sangre De todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo discordia Si yo soy paz, tú eres guerra Si yo soy gato, tú te vuelves perro Y me lastimas y te rechazo Pero tú no quieras o no quieras Siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Y de repente Si tengo sed, te vuelves fino Si tengo frío, eres el amigo Si tengo sueño, te vuelves cama Si tengo hambre, eres la manzana Si soy pregunta, eres respuesta Aquella puerta que a pesar de todo Siempre sigue abierta Y más te odio y más te quiero Y te hago daño y luego me arrepiento Y te abandono y te protejo Y te proyecto en mis pensamientos Y si me faltas y no te tengo Todo se para hasta que tú vuelvas Hasta tu regreso Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado Y a tu lado siempre vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Si tengo sed, te vuelves vino Si tengo frío, eres mi abrigo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Eres la puerta que a pesar de todo Siempre sigue abierta Y es que sin ti, vivir no puedo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Es que no puedo ya vivir sin ti